...y tras nuestra visita a IFECA pasamos ahora a hablar con Eloy García Barman... ...propietario del Museo del Ron de Jerez... ...que recientemente ha sido ganador al mejor cóctel en un campeonato de Andalucía... ...¿quieren saber de qué se trata? ¡Pues adelante! ...propietario del Museo del Ron de Jerez... ...y aquí con su propietario Eloy García... ...que además hacemos una visita por un motivo muy especial... ...y es que hace muy poquito, el pasado 8 de octubre... ...fue el ganador de la 44 edición del concurso de Cotelería de Andalucía ¿no Eloy? Efectivamente, tuve ese orgullo de ganar este trofeo este año 2013... ...aunque ya me había presentado en otras ocasiones, que quedé tercero... ...y este año pues mira me lo llevé, me lo llevé con un cóctel que es innovador... ...aquí en Andalucía prácticamente no se conoce su estilo de cóctelería... ...es una cóctelería tiki, para los amigos que nos están viendo... ...le voy a explicar un poco lo que es la cóctelería tiki ¿no? ...es una cóctelería tropical que nace en los años 30 en California, en Estados Unidos... ...inspirada en la Polinesia, lo que se le suelen llamar cócteles hawaianos... ...pero ¿qué ocurre? que en los años 60 más o menos... ...prácticamente ese tipo de cóctelería que es muy elaborada... ...de máxima calidad va deteriorándose ¿no? ...hasta que se empiezan a montar esos locales que le llamamos nosotros hawaianos... ...con muchas sombrillitas en las bebidas, pero la bebida era de baja calidad... ...entonces ahora hay un resurgimiento de ese tipo de cóctelería de máxima calidad... ...que le llamamos bebidas premium ¿no? ...dentro del mundo de la cóctelería, elaborada con frutos naturales... ...maceraciones que se hacen en el mismo local... ...así que lleva un trabajo que el otro tipo de cóctelería no lleva ¿no? Bueno pues ante todo mi enhorabuena y lo que hemos venido aquí sobre todo, sobre todo... ...es para ver en qué consiste ese cóctel ganador y su elaboración... ...que Eloy nos lo va a ofrecer y lo vamos a disfrutar ¿te parece? Comenzamos Lo vamos a hacer aquí en directo, el cóctel se llama Canaloa... ...Canaloa y va a ir servido en una vasija tiki... ...esto también es muy importante dentro de este tipo de cóctelería... ...se utilizan unas vasijas especiales que nos llegan directamente de Hawái... ...esto en este caso es de cristal y es una vasija donde se elaboran varios tipos de cóctel... ...el más famoso del mundo se llama Mai Tai, que fue el primer cóctel tiki que nació ¿no? Que tiene un montón de bebidas Efectivamente, vamos a decir todos los componentes primero... ...para que todos los amigos que quieran hacerlo en casa puedan hacerlo... ...aunque van a tener un pequeño problema pero yo se lo voy a resolver Vamos a utilizar fruta de la pasión... Fruta de la pasión es un poco complicado de conseguir... ...pero vamos, en algunas grandes superficies se puede encontrar... ...es una fruta que es muy aromática, a mí no huele... ...pero muy ácida, hay que ponerla a endulzar un poco... ...vamos a utilizar la fruta de la pasión, eso viene como un huevo... ...yo lo he partido por la mitad... ...y trae unas semillitas y muy ácida... ...bueno, pues luego llevaría sirope de arándano o de cranberry... ...es una bebida, es un sirope muy dulce, no lleva alcohol... ...que se toma mucho en los Estados Unidos... ...y también se puede conseguir en cualquier gran superficie... ...sí, sí, sí, por casualidad... ...no encontrásemos el sirope, lo vamos a encontrar seguro en zumo... ...en zumo, ¿qué hay que hacer? Si no es muy dulce le añadimos un poquito de azúcar... ...porque la fruta de la pasión le va a dar acidez... ...luego vamos a utilizar un ron, un ron añejo... ...en este caso tampoco es muy importante... ...yo voy a utilizar un ron que se elabora aquí en Jerez de la Frontera... ...que lleva un toque nuestro, ¿eh? Por supuesto, hay que dar promoción a nuestros productos... ...es un ron que se hace en la bodega de Sánchez Romate... ...es una solera que yo voy siguiendo quincenalmente... ...voy a la bodega y voy viendo cómo va evolucionando, ¿no?... ...se llama Ingenio Manacas y dentro de cuatro o cinco años... ...será un producto de máxima calidad... ...porque está prácticamente naciendo, cada día está mejor, ¿no?... ...y este es el producto que vamos a tener un poco de problema... ...esto hay que... ...parece que tiene un color raro pero seguro que está buenísimo... ...que se llama Falernum, Falernum no se comercializa prácticamente... ...en ninguna parte nada más que en Barbado, en la isla de Barbado... ...entonces, si no podemos traerlo, entonces hay que hacerlo... ...¿cómo se hace? ...muy sencillo, utilizaremos cáscaras de cítricos... ...vamos a utilizar diferentes tipos de especias... ...eso lo dejo a libre elección... ...porque tampoco hay una receta exacta... ...vamos a utilizar canela, clavo, todo lo que queramos... ...pimienta de jamaica, por ejemplo almendra... ...¿estamos hablando de un tipo de licor? ...bueno, más que un licor sería una maceración... ...una maceración, aunque hay que ponerle un poco de alcohol... ...porque si no, fermentaría... ...luego lo mezclaríamos, toda esa maceración que hemos hecho... ...con un poco de ron... ...cuando pasa 48 horas aproximadamente... ...lo vamos a mezclar con un poco de sirope de azúcar de caña... ...y le metemos zumo de limón... ...haremos una prueba, si no nos sale bien repetimos... ...eso no tiene una receta exacta... ...¿y qué sabor tiene como cítrico? ...pues mira, aparte de... ...no, es un agridulce picantón... ...como yo le llamo a este tipo de costería... ...mira cómo huele, huele magníficamente... ...mhm, sí... ...tiene, tiene... ...tiene chifal... ...me huele como a comino, no... ...a comino, no, a pimienta, no sé... ...a muchas cosas, a canela, a clavo, todo ese tipo... ...todo eso... ...y luego pues vamos a utilizar un zumo de piña... ...en este caso llevo muy poquita cantidad... ...pero eso sí, tiene que ser natural... ...eh, y en su defecto utilizaremos un zumo... ...que compremos si quiere, pero vamos... ...si lo podemos hacer en casa, naturalmente... ...mucho mejor... ...porque este tipo de costería hay que hacerlo siempre natural... ...siempre, siempre que se pueda... ...que no, compramos uno para que sea 100% zumo... ...y sin azúcar... ...como de piña, sin azúcar, ni nada, estupendo... ...bueno, este cóctel es mucho más fácil que hacer... ...o que, digamos, realizar... ...que otro tipo de cóctel... ...porque va a ir hecho directamente en el vaso... ...en el vaso, no lleva costelera... ...vamos a empezar ya con la elaboración... ...mira, vamos a utilizar hielo picadito... ...eh, ahora vamos a ponerlo aquí en el centro... ...vamos a llenar la copa... ...hasta arriba... ...de hielo picado... ...es un tipo... ...de mezcla que vamos a hacer... ...que se le llama Swissle... ...y ahora vamos a explicar... ...qué es lo que significa Swissle... ...eh, vamos a vaciar lo que es media... ...fruta de la pasión... ...lo echamos directamente encima del hielo... ...y el hielo hasta arriba del vaso... ...sí, sí, hasta arriba, incluso... ...luego a lo mejor necesitaremos un poquito más... ...ya veremos, ¿eh?, depende... ...si fuese verano, a tope... ...entonces necesitaríamos kilos y kilos... ...seguro, seguro que desaparecería la mitad... ...bueno, todavía hace calor... ...limpiamos, limpiamos de todas estas hebritas que va a quedarnos... ...esto hay que quitárselo... ...porque luego nos va a servir esto, ¿eh?, ya veremos por qué... ...bueno, eliminamos esto... ...y a continuación... ...vamos a empezar ya con los componentes... ...el sirope de alándano... ...o de cranberry... ...es que se llama de las dos maneras... ...vamos a coger un medidor, eso es importante... ...hay que tener un medidor... ...para que salga la... ...la mezcla perfecta... ...porque si no, si me hacen caso, va a salir... ...vamos a utilizar 3 centilitros... ...apunten, 3 centilitros... ...¿eh?, de sirope de alándano... ...sirope de alándano... ...venga, adentro... ...y eso va cogiendo color... ...sí, luego va a cambiar, ¿eh?, va a cambiar... ...se va a poner un tono un poco marrón, ¿no?... ...a continuación, lo que hemos dicho antes... ...el falernum... ...el falernum, esa mezcla de cítrico, de especias... ...con un poquito de alcohol... ...también, si no se quieren complicar mucho la vida... ...y quieren hacer algo, cogemos un poquito de jengibre... ...¿eh?, y unas gotitas de angostura... ...machacamos eso y le echamos un poquito de ron, por ejemplo... ...y unas gotitas de limón... ...y eso puede valer como un... ...hombre, no es lo mismo... ...pero vamos, si nos queremos complicar demasiado la vida... ...no nos tenemos que ir hasta barbados... ...barbados hacerlo, que también lleva su trabajo, ¿no?... ...es un truquito, pero que no es... ...5 centilitros de falernum... ...5 centilitros... ...vale, llevábamos 3 de sirope de alándano... ...5 de falernum... ...eso es, adentro... ...a continuación... ...nos llega el momento del ron... ...eh, la alegría... ...el ron, que esto es lo importante, ¿no?... ...claro, y además estamos en territorio de ronero... ...como es el Museo del Ron de Jerez, ¿no?... ...estupendo... ...bueno, le vamos a poner este ron, que es magnífico... ...mire cómo huele a Jerez... ...la verdad es que tiene un olor a Jerez... ...es que se está, digamos, criando dentro de botas... ...que han tenido amontillado y oloroso... ...de la bodega de Romate... ...con que esto tiene que ir por buen camino, digo yo... ...seguro que sí... ...le vamos a poner la misma cantidad que el falernum... ...5 centilitros... ...¿eh?... ...5 centilitros... ...eso... ...y ya, para terminar... ...vamos a ponerle... ...lo que es... ...2 centilitros... ...del zumo... ...o el jugo de la piña natural... ...recordamos, natural nada de azúcar y... ...y si puede ser exprimido en la propia casa... ...claro, le va a dar un aroma y un sabor... ...mucho más intenso, ¿no?... ...por eso lleva tan poquita cantidad... ...porque con esto ya nos vale... ...bueno, pues ahora viene... ...el pie de la cuestión... ...el momento clave... ...esto no es una varita mágica ni nada... ...esto es un mezclador... ...mezclador suizle, ¿no?... ...esto no llega del Caribe... ...esto es una manera también de hacer cócteles... ...cócteles de este estilo, ¿no?... ...tropicales y sobre todo tiquis... ...esto se introduce dentro de lo que es ya... ...la vasija... ...y girándola así poquito a poco... ...fíjate cómo se va mezclando... ...eh... ...le vamos a dando... ...un poquito, con cuidadito, ¿no?... ...para que no se nos... ...eh, le damos... ...eh... ...y ya va cogiendo ese color que nos decías... ...un poquito más marrón... ...y estupendo, ya está... ...¿listo para consumir?... ...no, ahora falta lo bonito... ...vamos a decorar... ...ah, por supuesto... ...cualquier cóctel tiene que tener su... ...su decoración... ...y más la cóctel de la tiquis... ...que es muy espectacular... ...le vamos a poner para tomarlo... ...un par de sorbetitos... ...eh... ...como... ...decoración espectacular... ...que le vamos a dar color ya... ...vamos a utilizar una cosa que tenemos... ...que nos abunda aquí en Andalucía, ¿no?... ...la hierbabuena... ...la hierbabuena... ...yo soy gran fan de la hierbabuena... ...y además le va a dar aroma y frescor... ...eh... ...le ponemos unas ramitas... ...¿por qué le has hecho eso sobre la mano?... ...¿para despertar los olores?... ...despertarle... ...ya está oliendo... ...eh... ...claro, sí, sí, vamos... ...que ahora mismo huele a hierbabuena que da gusto... ...claro... ...le vamos a poner lo que... ...lo que sobró antes... ...el cascarón de maribuilla... ...lo vamos a poner aquí al ladito... ...ah, lo tenía ahí guardado... ...esa era la sorpresa... ...para darle un poquito de más tono... ...utilizaremos una... ...una cereza... ...esto es una cereza especial... ...todo el mundo que venga aquí... ...a Cubano del Museo de Rom... ...va a tener la suerte... ...de probar esta cereza... ...esta cereza, te dejo una para ti... ...para que la pruebes... ...eh... ...que viene de Estados Unidos... ...y está macerada en Marachino... ...eh... ...eh... ...pero vamos... ...si no la encontramos... ...que no la vamos a encontrar lo más seguro... ...bueno cualquier cereza de repostería... ...una cereza de repostería... ...va bien... ...aparte de que está rica rica... ...le va a dar color... ...vamos a ponerla aquí para que no se hunda... ...es que quiero que se vea en casa... ...ahí está, ¿no?... ...creo yo que ahí se ve, ¿no?... ...estupendo... ...bueno... ...en teoría ya está... ...pero ahora viene lo espectacular del cóctel... ...vamos a utilizar... ...uy, aquí me saca otra botella... ...bueno, esto no va dentro de la composición del cóctel... ...esto ya es decoración... ...esto es un ron de alta graduación... ...tiene 75 grados y medio... ...lo que vamos a hacer es quemar... ...¿eh?... ...utilizaremos... ...si no tenemos ron... ...algo que tenga más grado... ...¿por dónde va?... ...lo que no utilizaremos es alcohol, por ejemplo... ...¿por qué?... ...porque si cae dentro del cóctel el alcohol... ...estropea... ...no, no, es muy peligroso... ...porque el alcohol te puede dejar ciego... ...¿eh?... ...utilizaremos un producto que ya venga embotellado... ...y consumible... ...le vamos a poner nada, una gotita... ...¿eh?... ...ya con eso sobra... ...y ahora... ...voy a poner... ...déjame que tengo ahí una cosita un momentín... ...voy a coger... ...el soplete... ...el extintor lo tengo a mano ya... ...madre mía... ...y la salida de incendio, ¿no?... ...lo que vamos a hacer... ...si te parece bien para que se vea bien en casa... ...voy a aflojar un poco la luz... ...venga... ...¿eh?... ...vamos a... ...y ahora mismo vamos a ver aquí la explosión, ¿no?... ...ya está ardiendo... ...y ahora viene... ...lo espectacular... ...a ver... ...ay, míralo... ...¿lo he apagado?... ...madre mía... ...para que esté listo ya para consumir... ...¿eh?... ...ah, y esto es canela... ...porque me huele, vamos... ...cada a gusto... ...ensuciamos un poquito... ...que bueno, todo lleno de canela... ...aparte le ha dado... ...aroma... ...y ahora viene lo más importante... ...¿todavía hay más?... ...que viene a probarlo... ...ah, hombre, por supuesto... ...por supuesto, yo no me voy a quedar sin probarlo... ...porque esto... ...es espectacular... ...venga, vámonos... ...a ver, y yo... ...y yo lo recomiendo... ...a ver si no se me cae... ...no, pues el de concluyadito... ...uy, yo me parece que me voy a quedar aquí toda la mañana contigo, ¿eh?... ...que bueno... ...y no... ...y además que... ...a la forma que le ha dado la canela... ...sí, alcohol... ...para la gente que no le gusta mucho el alcohol muy fuerte... ...está estupendo... ...tiene un punto... ...estupendo... ...mundífico... ...tiene muchos sabores... ...y la canela, la hierbabuena que se te mete en... ...esa canelita... ...esas... ...la cereza, ¿no?... ...la cereza que venía de Estados Unidos... ...tengo aquí otra que le voy a poner que le va a dar más colorido... ...porque... ...se atenúa cuando se le echa la canela... ...y esta queda más bonita... ...la verdad es que esto, más que un cóctel, parece un plato completo porque... ...está súper bueno... ...está rico, rico, rico... ...y... ...como dice el guiñano, con fundamento... ...con fundamento... ...es más que si yo, si yo me lo tomara entero... ...me comería esta la hierbabuena... ...hay personas que lo mezclan porque le da su aroma, ¿eh?... ...pues... ...el hoy... ...¿qué tal?... ...extraordinario... ...¿cómo se te ocurrió a ti la idea de hacer este cóctel que al final ha resultado ganador? Bueno, mira, ya dije antes que aquí en Cubaname Museo del Rón... ...en estos momentos prácticamente está de moda este tipo de estilo de cortelería, ¿no?... ...aunque yo me dedico de toda la vida a la cortelería tropical... ...yo me fui al Caribe en los años 90... ...y estuve, digamos, trabajando y viajando por todas las islas del Caribe... ...las conocí todas... ...y aproveché para especializarme también en el rón, ¿no?... ...lógicamente... ...me quedó pendiente una isla, que era la isla de Cuba... ...pero como trabajaba con una compañía de los Estados Unidos... ...no podía entrar en Cuba... ...que podía tener luego problemas, ¿no?... ...por el tema del embargo y demás, ¿no?... ...entonces, cuando llegué a España... ...me fui a vivir al puerto y pasé por una tienda... ...esto es muy bonito... ...pasé por una tienda de esta de viajes, ¿no?... ...una agencia de viajes... ...conozca Cuba... ...y digo, hay que ver... ...entré en la tienda y compré instantáneamente un billete para 15 días a Cuba... ...me enamoré de Cuba... ...y estuve yendo y viniendo... Se te nota, ¿eh?... ...por lo que vemos por aquí se te nota... ...esto es un homenaje que le quise dar a Cuba... ...porque Cuba a mí me ha dado mucho... ...aparte, conocí a los viejos cantineros de Cuba... ...los cantineros son los barmans, ¿no?... ...de Cuba... ...que me enseñaron bastante, ¿no?... ...dentro del mundo de la costerería... ...que Cuba era, en los años 30... ...cuando llegó la ley seca... ...se convirtió, digamos... ...en la cátedra... ...la catedral de la costerería... ...de Estados Unidos... ...se trasladaron allí los grandes barmans, ¿no?... ...y absorbieron toda la sabiduría, ¿no?... ...bueno pues... ...a partir de ahí ya... ...me hice profesional... ...dentro del mundo de la costerería tropical... ...la costerería tropical... ...caribeña... ...se difiere... ...con la costerería tropical... ...inspirada en la Polinesia... ...que... ...este tipo de costerería... ...tiene unos toques... ...digamos... ...yo le llamo... ...agriduce picantones... ...que no suele llevar la caribeña... ...pero vamos, prácticamente es lo mismo... ...eh... ...pues bueno, algunos matices... ...es igual de bueno... ...y claro, cuando... ...me fui a presentar al concurso... ...ya estoy cansado de ir... ...yo prácticamente me jubilé de los concursos... ...pero me insistieron desde Sevilla... ...hombre, vente, ¿qué tal?... ...y mira al final que ven a... ...ha salido... ...y entonces decidí hacer algo distinto... ...¿no?... ...algo distinto que no se ha hecho nunca... ...y la verdad que aparte de espectáculo... ...está sabrosísimo, ¿no?... ...por supuesto... ...y este cóctel lo podemos encontrar aquí en... ...Cubanamemus o del Ron... ...este y 42 más... ...de creación propia... ...los que tú quieras, claro... ...de este estilo... ...aparte tengo más de 200 creaciones... ...tengo en cuenta que yo llevo creando cócteles... ...desde los años 80, finales de los 80 hasta hoy... ...no paro... ...aparte una cosa que es muy importante... ...que hay que fomentarlo también... ...tengo una gran variedad de cócteles... ...digamos, que en su composición... ...lleva brandies y vino de cerebro... ...eso es muy importante hoy en día... ...tenemos que promocionar nuestros productos... ...por supuesto, voy a decir... ...ya voy a adelantar... ...que esto es una cosa que... ...hace un momento me acaban de llamar... ...ya se ha cerrado... ...el día 10 de noviembre... ...me voy para Madrid... ...y voy a hacer una West Bartending... ...que es un barman invitado... ...en un local que está ahora de moda en Madrid... ...y por la tarde, el domingo por la tarde... ...voy a realizar... ...un cóctel con vinos y brandies de Jerez... ...mira que bien, trasladamos Jerez hasta Madrid... ...pues Eloy, mi enhorabuena por ese premio... ...encantada con tu cóctel, con Canaloa... ...yo me quedo probándolo si les parece... ...y aquí, ya saben, tienen que venir a este rincón cubano... ...en Jerez, al Museo del Ron Cubano. ...muchas gracias. ...gracias a vosotros. Música Amén